un poquito de agua que en caosera entra bien por cierto está el evento nuevo la guardia del amanecer para los que no sepáis cómo va este evento pues ahora digo unos pequeños tips pero supongo que todo el mundo que juega esto ya se lo sabe de memoria bueno si has empezado aquí y has dicho el común fue fácil el difícil fue asequible no me costó mucho pero llegaste al místico y dijiste qué pasa aquí bueno es que este jefe en realidad tiene truco vale si lo miramos un poco su habilidad se basa en sus bufos es decir si llega un momento que tiene cuatro bufos o más de 4 4 no se cuantos eran y te ataca te hace true damage y bueno te desintegra literalmente no puede hacer nada entonces la clave está en aguantar hasta que lance esa habilidad y como no tiene cuatro bufos se auto hace daño a él eso es lo que pasa vale no lo pone por ningún lado pero pasa entonces cuál es la clave vamos a verlo la clave es tener personajes que quiten bufos en este caso yo tengo a edicris y al bueno el tiesto y como se llama y vamos a hacer la prueba porque nos está mejorando un poco con este primer equipo esto ya no me hace falta por cierto pondremos es que te quita activa que va a poner el escudo pero te quita los estados los bufos así que pondremos el revivir sólo por si acaso no va a servir de mucho vamos a ver sólo la primera batalla la segunda aún tengo que mirar otros personajes que quiten o sea qué configuración me va mejor pero para que veáis que no hace falta tener ningún personaje de ataque simplemente hay que aguantar vale vamos a verlo así por probar yo he estado haciendo varios intentos de diferentes formas mejorando los personajes cambiándoles el equipo y creo que esto va a ser lo mejor hasta ahora y no hace falta que hagan las habilidades finales o sea solamente con la básica ya te sirve porque es la que quita los la que quita los los bufos estos que ahora no tiene así que ya está y en principio da igual que no le hagas daño lo que puedes aguantar hasta que lance la tercera ronda creo que si lanza su habilidad y como no tiene más de cuatro bufos este no cuenta por cierto como no tiene más de cuatro bufos se auto elimina ya lo veréis veo porque este es un poco tricky en ese sentido y a lo mejor no sé yo probaré jugar lo normal con equipo que haga mucho daño pero no es que vale la pena es que tienes que aguantar es imposible aguantar en el crítico final y en la habilidad en el true damage final que haces a esa te desintegra o sea tiene que ser así para mí y ver cómo pasa el combate y hasta no hay mucho más pero para que lo veáis yo no tengo subir los he subido de hecho se quedan bien sé que eliminaban estados hay bufos porque los me los miro en su día pero no los había subido nos ha puesto un poquito de equipo de defensa y salud y nos ha subido a cinco estrellas y ahí está no sirve de nada el buffo que te mete el hack ring creo que se llama así porque te lo elimina él pero sí que sirve su defensa y aquí nos interesa que aguanten y con el cuerno negro sí que sirve porque te cura y el tótem creo que el tótem bueno te va curando hasta que te lo quiten vale ahora cuántas tienes o sea la cuestión es que aquí no puede tener cuatro si tiene más de cuatro te revienta sin contar esta entonces si lanza en la tercera ronda tiene menos de cuatro y lanza su habilidad al final o su evolución de su habilidad como se llame y ahora muere el solo tiene que pasar el siguiente o creo que sí tiene que pasar porque no ha pasado ya no mientras se hablaba no no por el daño vale ahora tendría que curar el tótem creo que debe no sé si se queda no me acuerdo ah se tendría que morir él se ha muerto él pero me ha muerto yo no tendría que haber muerto este en la última prueba pero bueno ha revivido pero me olvidaron sin nada así que no creo que aguantemos pero la cuestión es aguantar así muere el solo es el truco no hay más ves ahora ya tenía más cuatro esto es lo que te hace no tiene sentido pero no da igual o sea funciona yo es que está cambiando equipo y a lo mejor ahora no ha hecho el resultado pero antes cuando lo he parado que estaba haciendo lo llegado hasta arranca y ahí estaba pero bueno aquí por el equipo duro y si lo puedes subir a más seis pues mejor aún no te rompas la cabeza en buscar un equipo que haga un montón de daño porque la cuestión es aguantar aquí y luego tengo que buscar para la siguiente ronda o bien voy con todo el equipo de daño a saco personajes que hago mucho daño y a la bestia hasta que hacerle el máximo daño a esta tercera ronda o buscar si tengo alguno más creo que no tengo ninguno que con la básica pero mira no se lo tengo con la básica aquí te bufos tendré que buscar pero bueno creo que con esto para la gente que no sepa cómo va este jefe como un gran momento y esté contra la pareja y siempre pasa porque siempre me revienta pues dejo el trucos por aquí ah